En mi corazón, ¿por qué haría el tiempo a que no? Estaría la parte de quien soy ¿Por qué no escuchas lo que es de danza cada día? Solo tu vida no puede un punto Estoy volada de salvar el escobar No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que no merezco esto Pero yo no quiero por eso de ti Qué lástima, pero Dios me despido de ti Qué lástima, pero Dios me despido de ti Qué lástima, pero Dios me despido de ti ¿Por qué sé quién te espera lo mejor? ¿Por qué sé quién te espera lo mejor? ¿Por qué sé quién te espera lo mejor? ¿Por qué no me volará la vida? ¿Por qué no te espera lo mejor? ¿Por qué no me despido de ti Qué lástima, pero Dios 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 me despido de ti ¡Viva!